¡Suscríbete al canal! ¡Informe oficial! ¡The Division nos ha salvado el culo! Gracias por el informe, escuadrón bravo. ¡Eh! ¡No bajéis la guardia ahí fuera! ¡Me alegro de que estéis bien! Ahora a reconstruir nuestra base. Entra y échale un buen vistazo. Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino. Vamos a hacer esto juntos. Sistemas de ventilación y purificación activados. Nivel de contaminación bajando. Agente, hay que poner la base a punto y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad. Y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso, pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él, no tendremos luz. Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. ¿En serio? Te necesitamos. ¿Recuerda? He oído que están intentando conectarse a la red eléctrica en Gateway. El ala de seguridad necesita cariño. Y el capitán Benítez también. La JTF le adora. Puede movilizarnos y conseguirnos la información y tropas que necesitamos para echar a nuestros enemigos de las calles. Pero mira quién es. El ala médica es un desastre ahora mismo. Cuando traigamos a esa viróloga, podremos formar un equipo, investigar el origen del virus y empezar a producir medicinas para los civiles y para nosotros. El ala de tecnología ha tenido días mejores, pero con Rhodes aquí iría mejor. Guarda muchos trucos bajo la manga. Era de una EPSD. Sabe más de lo que te imaginas. Sospecho que será muy útil. He. No voy a poder acompañarte ahí fuera, ¿no? Mientras tenga la pierna así. Haré lo que pueda desde aquí. Me moría de ganas de combatir. He estado entrenando durante toda mi vida para esto. Es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado. ¿Recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie? Para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen, yo lo intenté y no ha servido de una mierda. Porque estoy enamorada de mi gente, de mi ciudad, y las vamos a recuperar. Oye, no puedes. Sí, vale. Sí. Confían en nosotros. No podemos fallarles. No. 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 ¿Qué es eso? 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 Detectados más enemigos ¿Qué es eso? Detectados más enemigos Detectados más enemigos ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más enemigos! ¡Suscríbete! 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 Ya hemos rescatado a los médicos Candle y su equipo están bien Ningún herido Ese es un buen comienzo, agente Me habría encantado cubrir tu espalda allí Pero creo que hacemos un buen equipo aún así Menuda sorpresa Gracias por sacarme de allí He trabajado en sitios horribles Pero ese se llevaba la palma Bueno Todavía no sé qué opinar de todo esto El equipo es antiguo, no hay personal Los pacientes se amontonan tras la puerta No es suficiente Lo hacemos lo mejor que podemos, doctora Candle Si tiene alguna sugerencia... Que sí, lo del hambre y el pan duro y esa mierda Toca pensar en qué se puede hacer Pero con tan poca información es imposible Podemos empezar por aquí El CER asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote Mierda Qué cabrón Asistí a una conferencia suya en Colombia Vaya espectáculo montó Si tiene algo que ver, quiero hablar con él Cualquier cosa suya Cuadernos, portátiles, amigos cercanos Me vendrá bien Ah, y lo de las muestras vivas y los anticuerpos No te vas a aburrir Y tú estarás... Arreglando esto Salvando vidas Y ahora, si me disculpáis Tengo heladas Hasta la próxima Cárgatelos de uno en uno No tengo armas. Acercándonos al lugar marcado. 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 ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Atención! Bomba de agua activada. Estabilizando presión. Confirmado. Presión del agua normalizada. No se detecta más actividad enemiga. ¡Está muerto, tío! ¡Muerto! ¿Por qué tenemos que montar guardia nosotros con este frío? Joder, me congelo. Callao, civilidad del callejón. Las lecturas informan de un eco cerca. Callao, civilidad del callejón. Callao, civilidad del callejón. Callao, civilidad del callejón. Callao, civilidad del callejón. para que te pongas algo. Quédate donde estás y no te muevas. Quédate donde estás y no te muevas. Quédate donde estás y no te muevas.